Gravísima denuncia contra Gonzalo Montiel, de los campeones del mundo. En medio del escándalo que tiene como protagonistas por un lado a Marcelo Coraza. Productor de Gran Hermano que fue detenido por formar parte de una red de trata de personas y abuso de menores. Y la de Jaime Mammón, denunciado por Lucas Benvenuto también por abuso de menores. Ahora apareció una grave acusación contra una de las estrellas de la selección argentina, Gonzalo Montiel. El jugador del Sevilla de España y campeón del mundo fue acusado por una joven que aseguró que el futbolista abusó sexualmente de ella en 2019. Durante una fiesta de cumpleaños en su casa. La abogada Raquel Hermida asumió la defensa de la supuesta víctima de Gonzalo Montiel y aseguró que la denuncia ya fue presentada formalmente en la justicia de la matanza. En donde se cuenta con lujo de detalles lo sucedido aquella noche. Minutos más tarde de darse a conocer esta polémica información, el periodista Hernán Castillo salió a desmentir todo por medio de su cuenta de Twitter. No hay ninguna denuncia en ningún juzgado de Argentina contra Gonzalo Montiel. Espero que los que han instalado esa mentira se rectifiquen. Con respecto a la denuncia contra Gonzalo Montiel, fue Raquel Hermida quien habló con el programa de Pablo Dagan en Radio 10 y contó, el hecho ocurrió el 1 de enero de 2019 en casa de Montiel a donde la chica fue invitada para festejar un cumpleaños. Ella lo había visto dos o tres veces antes y tenían amigos en común. En un momento de la noche, perdió absolutamente la conciencia y horas después, se despertó tirada en la puerta de esa casa. No sabe cuántas personas intervinieron en el abuso pero se hizo un análisis médico en un centro de salud. Sabemos que hubo acceso carnal, agregó la letrada. Otro dato que sumó al terminar la entrevista fue que la joven recibió varias amenazas para no presentarse ante la justicia y que una de ellas fue puntualmente de la madre de Gonzalo Montiel.